Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario, a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho, les damos un saludo cordial a todos aquellos que se sintonizan, que sintonizan este programa de dos a tres de la tarde. Un saludo a la más galletuda que nos hace el favor de retransmitir esto, este programa a la zona de la frontera sur y sobre todo a la zona de la península. Un saludo cordial también para nuestros amigos de Palenque, allá con la nueva 93.5 y a la costa con Arturo Montes, allá Radio Estéreo y todos aquellos que nos copian, como se dice en el lenguaje del internet, a todos aquellos que nos copian a estas horas, en donde damos a conocer informaciones nacionales, internacionales, locales y desde luego los comentarios que a veces se ponen bastante, bastante agudos, bastante polémicos. Y pues yo les doy la bienvenida a esta emisión del 15 de enero de 2013. Entre otras informaciones, tenemos que Enrique Peña Nieto, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la invitación a dialogar sobre los acuerdos del Pacto por México con líderes senatoriales en la sede de la Cámara Alta a la tarde de este martes. La reunión primera en su tipo, con lo que se rompe la situación de no diálogo entre el titular del Ejecutivo y los líderes del Congreso para revisar temas de la agenda legislativa. El evento está previsto para las cuatro de la tarde, será puerta cerrada con los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa, del PAN, Ernesto Cordero, del PRD, Miguel Barbosa, del Verde Ecologista, Emilio González y del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett. También asistirán los coordinadores de la Cámara de Diputados, además del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y otros secretarios del gabinete. El programa se hizo, se organizó con absoluta secrecía a petición de la presidencia. A la comida están invitados 37 senadores, entre ellos los integrantes de la mesa directiva. La adulteración de bebidas alcohólicas y etiquetado falso es considerado un delito grave de acuerdo con las reformas a la Ley General de Salud y al Código de Procedimientos Penales aprobados por la Cámara de Diputados y publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación. Es así como se establecen penas de 3 a 7 años de cárcel y de 250 a 500 días de multa a quien incurra en este delito. Cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios revelan que se incrementó el decomiso de bebidas adulteradas y al cierre del 2012 se habían decomisado 320 litros de alcohol adulterado, mientras que dos años atrás esta cifra era de 87 mil litros. Tan solo en las pasadas fiestas decembrinas, este organismo dependiente de la Secretaría de Salubridad decomisó 11 mil 859 litros de bebidas adulteradas. Para la cofeprisa este tipo de bebidas puede provocar en la persona que las consume pérdida de conocimiento, vómito, diarrea e incluso hasta la muerte. Entonces desde ahí vean si no es grave, si no es grave adulterar bebidas. Y lo más grave no solo es adulterar, sino tomarlas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresó su respeto a quienes han interpuesto y presentarán amparos en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobadas por el Congreso el año pasado y subrayó que las diferencias entre personas en lo individual y organizaciones se ventilen en el mercado de los procedimientos en instancias previstas en la Constitución. A través de un comunicado que fue leído por el vocero de la dependencia, Alberto Pérez Blas, destacó que es respetuosa de esta determinación que en su momento emita el Poder Judicial de la Federación sobre los amparos que se han interpuesto en contra de la reforma de la Ley del Trabajo. Estas reformas, destacó, han sido de las más trascendentes en la materia durante los últimos 42 años, ya que se sientan las bases, ay Alberto Pérez Blas, ya que sientan las bases para una mayor generación de empleos, así como para agilizar la impartición de justicia e incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país. Solo faltó decirle que también permitirá retornar los huesos de los héroes a las urnas donde estaban originalmente. Pues muy buenas tardes, doña Gloria, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, maestro, muy bien. Pero bueno, ¿y los del venado? Ah, también, es que ese venado era de la danza todavía, de cuando se comenzó la danza del venado, se necesitaban huesos y entonces por eso es que también es heroico el venado. Hay un poblado que se llama Mazatán, aquí en la costa, que tiene en la entrada de su boulevard un venado, porque dicen que Mazatán significa tierra de venados. Ya no hay ni un venado, pero bueno. Ya se los comieron todos, pero bueno, le quedó. Pero mira, aquí lo importante de esto, perdón, doña Gloria, ayer doña Gloria lo dio a conocer, lo importante de esto es cuántos años veneramos a los huesos del venado, ¿no? Sí, caray, eso es lo que pasa. Mira, yo tengo problemas. Decían por ahí pues que ya este año ya se iba a gritar, ¿verdad? ¡Vivan los huesos del venado, no! También cuando los niños salen para que entraran, ¿no? También hay eso, pero bueno, perdón. No, perdón, ¿por qué don Armando al contrario? Y doña, perdón, y a Matamoros, que resultó que era Matamoras. Sí, y Matamoritas. Y Matamoritas. Y Matamoritas. No, no, no. No, de verdad que México es psicodélico. Realmente vivir en México tiene tantas cosas buenas, como tantas cosas para que la pasemos bien y disfrutemos y nos riamos. Hay de todo, tenemos hasta una estela de luz, tenemos a un gigante, tenemos a tantas, el coloso con su pie rotito, pobrecito. Y el venado, haberlo venerado por tanto tiempo. Mire, yo no soy panista, ni priista, ni perredista, no participo en ningún partido oficial. Pero sí quiero... Oficialmente. Ni oficial, ni oficialmente. Pero sí quiero en este momento decir que realmente se le ha estado cargando la mano en las noticias. Ayer, por ejemplo, escuché varias veces, después de que habíamos platicado aquí lo de los huesos del venado, que otra pifia de Calderón. Realmente no tiene la culpa el presidente Calderón, a él ya le tocaron. No, él no tiene la culpa, sino quienes votaron por él. No, 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 yo hablo en cuanto a los huesos. Mire, el señor tuvo la delicadeza de no decirnos, pero qué horda de torpes son todos, han estado venerando a un venado y a todo lo que no fue. Realmente no hay que cargarle tanto la culpa a él. Yo por eso hoy, aparte de saludar a un Armando... Imagínese en la rotonda de los hombres y los... No, pero no, en la columna de la independencia, Armando. Pero eran huesos, no cuernos. Por lo menos esa ya es una... Hay que recordar que don Miguel Hidalgo y Costilla era sacerdote, no creo que le hayan puesto los cuernos nunca, pero en fin. Habían cuernos de venado. Perdón, don Armando, buenas tardes. No, doña Gloria estaba hablando. Siga, doña Gloria. Bueno, yo lo único que quería decir, ya que estamos en este plan un poco más ligero, yo quería hablar ahora, para no hablar de tantos... De cosas tristes. ...800 huesos diferentes, Dios mío, que no eran de los huesos correspondientes. Pues yo quería hablar del padre George, de George Gansbein, el secretario del Papa, caray, salió en Vanity Fair y, bueno, pues, dice abajo del nombre del padre George en italiano, dice, es cerebelo, no ne peccato. Y de verdad, no es pecado ser tan bello como es él. Realmente... Bueno, que eso lo puede decir el gallo gallazo nada más, pero aparte, pues, está el secretario del Vaticano. No, pues, y dice él mismo que, bueno, él realmente está únicamente para servir, pero, pues, si Dios lo hizo bonito, y, pues, qué bueno que el padre, que el santo padre lo lleve a todos lados y podamos, pues, lucir algo bello dentro de la iglesia, porque realmente... Ya es de poquito lo que queda de bello. Casi no hay. Ya no hay nada bello, ¿verdad? Casi no hay padres así como el padre George y, de verdad, tienen razón. Ser bello, pues, no es pecado, ¿verdad, don Armando? Así es, así es, efectivamente. Pues, reclámenle a Dios, ¿no? Que a los que nos hizo bonitos, pues, ¿qué? A los que nos... Doña Gloria, sí, a los que nos hizo bonitos. Bueno, Doña Gloria, Jorge Enrique. Ambos dos unidos a la palabra en uno. Muy buenas tardes, ¿verdad? Aquí, aquí, amigos, ¿verdad? El Club Grecia en dos mil los saluda con todo cariño, ¿verdad? Use for me, use for me. Pero ahora fíjense ustedes que pasa una cosa, ¿verdad? Estoy viendo aquí la palabra carranciar, carranciar, ¿verdad? Pues, esta palabra no está del diccionario. Dice que viene la palabra de carranza, que era el apellido de Don Venustiano. Distinguido general del movimiento revolucionario, los soldados de Don Venustiano robaban vacas o cabras para alimentarse cuando andaban de campaña y por eso se le pone al que roba, ¿verdad? Carrancita, carranciar, ¿verdad? Pero ahora ya la palabra carranciar se va a cambiar por el de sabinear. Ah, sí. No sé por qué, ¿verdad? Pero ya... Porque, mire, usted rima también, porque le quiero comentar que históricamente cuando se hablaba de los carrancistas, decían también con las uñas listas. Ah, sí, usted nada más. Bueno, pues la palabra... Históricamente, digo, sí está registrada en la historia que en la época del carrancismo decían, ¿es carrancista o son carrancistas? Quería decir, con las uñas listas. No, sí. Así que bueno, también rima. Pero ya se cambió, ya se cambió, ya va a desaparecer la palabra carranciar y ahora se va a sustituir por sabinear. Ah, muy bien. Para que nos refiramos a eso, ¿verdad? Definitivamente, pues yo no lo digo, sino lo dicen ya ahí en las redes sociales, ¿verdad? Por esa portada de reforma donde dice deja sabino 120 obras inconclusas y se pierden mil millones de pesos, ¿verdad? Bueno, pues eso lo dice reforma, ¿no? Después de todo lo que se ha dicho mil millones más, pues ya no es mucho. Pues sí, y hoy, verá, pues a los que tenemos familiares en la Ciudad de México, verá, se registró un sismo de 5 grados, Richard, en la Ciudad de México, verá, no hubo ninguna cosa que lamentar, nada más, únicamente fue el susto, verá, esos sustos que a cada rato nos da porque ya 5 grados ya no es mucho, como dicen, ¿no? Ahora ya se asusta uno con los de 7 grados para arriba o algo, pero ya el de 5 grados regularmente ya no, entonces nada más decirles que… Son como los 22 muertos en la Ciudad de México, son 22 muertos ya. 35 esta fin de semana. Después de 60 mil ya, 22, 35, es una cifra cotidiana. Pero fíjate, fíjate que mientras el presidente va a comer con los senadores, verá, al Senado, porque ahí va a ser la reunión, ¿verdad? Y me parece que bueno que el señor presidente de la República va al Senado de la República… El rescate, el encuentro, el diálogo con el senador. Y ahí va a comer, verá, para platicar una comida de trabajo, verá, que va a tener con los representantes, con los dirigentes, con los presidentes de las fracciones y con la mayoría de los senadores. Entonces, qué buena estrategia de que el presidente vaya, camine, verá, hasta el Senado para verse con los senadores. Yo creo que esto va a abrir una puerta también para que próximamente vaya a la Cámara de Diputados, porque recordemos que los presidentes… Pero en la reunión van a estar también diputados de las fracciones. Pero va a ir a San Lázaro, yo creo que también próximamente va a San Lázaro para platicar con ellos, a pesar de que recordemos que en San Lázaro los diputados federales en muchas ocasiones invitan a los presidentes de la República a que vayan y los presidentes de la República llegan nada más cuando toman posesión… Llegaban, llegaban, llegaban. O llegaban, verá, pero era eso, o cuando van a presentar su informe. De ahí nunca más se paraban esto que hace… Porque los propios diputados también modificaron la Constitución para que el presidente en lugar de acercarse a dialogar no pusiera sana distancia de ellos. Pero bueno, ahora lo estamos viendo con el presidente Peña Nieto, verá, vámonos, va a platicar con los senadores. Yo les recomendaría que leyeran el editorial del diario de Chiapas el día de hoy. Realmente es muy interesante porque habla justamente sobre el pacto. El pacto con México me parece que está, además de muy bien escrito, felicidades maestro, porque de verdad es un editorial… Más que te cito para doña Gloria, por favor. Vale la pena leerlo. No, se lo digo con toda seriedad maestro. Gracias. Realmente es un editorial muy, muy bien hecho. ¿Valdría la pena entrar a internet, buscar el editorial de hoy y leerlo? Se informaría uno cualquier cantidad. No, y los editoriales del diario, en especial el de hoy, dice usted, pero los editoriales del diario del maestro Jorge Enrique son, la verdad, de primera línea. ¿No? Bueno, entonces fíjate que qué bueno, qué bueno que el presidente abre esa puerta, va a dialogar con los senadores, con algunos legisladores, diputados federales. Pero eso es, a mí me parece, una cosa excelente, que salga el presidente a caminar y vaya hasta el Senado, para hablar sobre el pacto por México, porque ya lo dijeron, van a hablar por el pacto. Sí, una de las cosas que son reveladoras es la opinión de un dirigente de izquierda como Jesús Ortega, que es el coordinador nacional de Nueva Izquierda. Es muy importante lo que él dice, porque reflexiona con respecto al pacto por México y dice, si esta oportunidad no era aprovechada por todas las fracciones legislativas para sentarse, por todos los partidos, para sentarse a construir acuerdos, el destino del país, quién sabe cuál hubiera sido o cuál fuera, porque esta posibilidad de dialogar, de tomar acuerdos y de enviar las iniciativas al Congreso de la Unión para ser armadas, para ser incluso aprobadas, pues tiene una fuente que es fundamental, que es ese ejercicio de la construcción de acuerdos que se da entre los legisladores. Pero si estos no hubieran aceptado, y hablo de panistas, perredistas, petistas, hablo de todos los que están involucrados en el pacto por México, si esto no hubiera sido posible a estas alturas, quién sabe qué se estuviera construyendo en México. Nos vamos a una primera pausa, si son tan amables. Noticias Diario de Chiapas No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas, en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, Internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez, 2,238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-5-20-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Deportes a diario. Lunes y viernes de once a doce. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro. Tiendas extra. Y Oxxo. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en internet. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos. En Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. En el Diario de Chiapas. Seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación. Escanea. Y listo. Te llevamos información oportuna. Y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com Tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry. Y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. Deportes a diario. Lunes y viernes de 11 a 12. Con Dorian Jalil y Julio Natarén. Porque también estamos en la jugada. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro. Tiendas extra. Y Oxxo. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez, 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 39 13 o local 612 75 36. A las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Un saludo cordial para los habitantes de Comitán, de Palenque y de Pijiapan. Y vamos a presentar un fragmento de la entrevista que se hizo el pasado sábado con el senador Zoe Robledo para hablar sobre el próximo evento que habrá de vivirse al interior del Partido de la Revolución Democrática que es la renovación de su dirigencia estatal. Si eres tan amable, Roberto, comenzamos esta entrevista. Hace unos momentos que instalamos la coordinadora estatal de Nueva Izquierda mencionábamos de qué forma, y además es un tema que conoces muy bien la historia de nuestro estado se puede leer a partir de la historia de la izquierda chiapaneca desde los viajes de Ignacio Mariscal allá por la Sierra Madre el Partido Comunista que llegaba a repartir el periódico y sus revistas a lugares muy remotos y lejanos a los que quizás el gobierno no llegaba tan frecuentemente en ese sentido creemos que en Chiapas hay una enorme necesidad y un enorme reclamo, y hay que decirlo así porque nuestra izquierda vuelve a ser un referente a nivel nacional creo que grandes causas sociales que a nivel nacional muchas veces han cimbrado incluso a la nación han salido de Chiapas o han tenido su origen en nuestro estado y en ese sentido creo que debemos de tener eso como nuestro antecedente y lo que nos dé inspiración, pero viendo hacia adelante y hacia el futuro yo veo a un número importante de jóvenes chiapanecos de diferentes sectores protagonistas de nuestra sociedad que están observando los procesos del PRD y de la izquierda de nuestro estado con mucho interés y esperando resultados diferentes los llamados que nosotros hemos hecho de conjuntar esfuerzos, de unir fuerzas han ido en el sentido de tener nuevas noticias de la izquierda también para la sociedad ¿Habrá posibilidad de conciliar tantos intereses? porque hay de adentro y hay de fuera también Sí, sin duda, yo creo que es un esfuerzo que para algunos podría sonar como ocioso pero hay que intentarlo creo que la izquierda si algo ha tenido y el PRD en particular ha sido vanguardista en términos incluso estatutarios ha sido mantener una relación con la sociedad de puertas abiertas en el PRD no existen ni los candados el PRD se ha construido sin duda con una militancia de grandes convicciones pero también de ciudadanos que no tenían partido o no tenían una militancia pero coincidían con ideas de izquierda y que pudieron acceder a puestos de elección popular representar al PRD desde trincheras diferentes y en ese sentido creo que la posición de nuestra corriente como nueva izquierda que ha planteado un PRD de puertas abiertas es la que tiene que predominar en nuestro estado en función de que la ciudadanía es lo que también escuchamos que nos demanda ¿Cuál sería el mensaje de la nueva izquierda en este proceso tan delicado en el que se han dado algunas versiones, comentarios, opiniones que no distan mucho de algunas situaciones reales que se dieron en el pasado reciente pero ¿Cuál sería el mensaje de nueva izquierda para no perder a ese PRD con el futuro que plantea Jesús Ortega? Yo creo que uno de los mensajes es primero que nueva izquierda no ha construido o nunca ha tenido como una estrategia de crecimiento el insulto o el desprestigio del contrario o de quienes se asumen como contrarios segundo que nueva izquierda ha hecho un planteamiento el más responsable desde el PRD de una izquierda que sabe acordar que sabe cumplir los acuerdos nunca de sometimiento ni mucho menos simplemente de colaboración en una nueva etapa que está viviendo el país creo que en la medida en que nosotros demos un debate de ideas donde el debate sea a partir de propuestas de políticas públicas de repito de las mejores ideas de las mejores mentes de los mexicanos pues entonces estaremos haciendo un planteamiento muy diferente nosotros y yo en lo particular no coincido muchas veces en que sea a partir de las denostaciones como se quiera construir un partido me parece que si algo han reclamado en las últimas fechas la ciudadanía no solamente en Chiapas en todo el país es que los políticos logremos ponernos de acuerdo porque es también parte de nuestra responsabilidad lograr superar muchas veces las diferencias y ese es en el esfuerzo en el que estamos concentrados muchas gracias Jesús alguna cosa final pues decirle a las chiapanecas y a los chiapanecos que vamos a hacerlo muy bien estas fueron las palabras del senador Zoe Robledo en esta entrevista en la que desde luego estuvo presente el coordinador nacional de nueva izquierda que es una corriente muy importante al interior del partido de la revolución democrática y de quien vamos a seguir retomando algunos algunas opiniones seguramente en los días posteriores dentro de otras noticias podemos hablar pero si 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 doña Gloria diga usted perdón maestro si me parece que sería importante comentar sobre la sobre la entrevista porque realmente fue muy interesante creo que las opiniones tanto de de Jesús Ortega como de Zoe Robledo que me parece cuando dice a partir de las denostaciones de todo lo que se ha hecho a través de ellos creo que las contestaciones de Zoe que es un agente joven me parece que está realizando bien su 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 servicio de su ejercicio político su ejercicio político perdón de pronto se me escapó la la palabra pero creo que la entrevista que usted hizo maestro fue muy acertada porque les hizo a ambos decir una serie de opiniones que difícilmente en otra ocasión aunque se lucieron mucho pero en otra ocasión las dicen no sé cómo las ve a usted y lo que yo le preguntaba al maestro Jorge Enrique es durante la entrevista que hizo a Jesús Ortega y me refería yo principalmente a Zoe Robledo a Burto el senador verá que es militante también uno de los dirigentes de la impulsores de la nueva izquierda democrática en Chiapas y a nivel nacional también por supuesto pero yo le decía qué opinión podía él tener de un joven verá que milita ahora en la izquierda mexicana en el partido de la revolución democrática cuando él desde niño verá pues lo taparon con pañales este del PRI verá con logotipos del PRI tomó mamila con logotipo del PRI tuvo una formación PRIista pues recordemos que su padre fue gobernador de Chiapas y fue dirigente estatal del PRI verá qué opinión y la respuesta que me dio el maestro Jorge Enrique que lo que él percibió es que dice pues es un muchacho muy inteligente que sabe dónde está militando y sabe la responsabilidad que tiene esa es la respuesta que tiene el maestro Jorge Enrique de él verá él lo entrevistó él platicó con él en cortito verdad pues me parece atinada aunque pues te digo ahora verá los políticos se cambian la playera como cambiar de calcetines cambian del sí cambian de partido político como cambiarse de calcetines verdad o sea pues este muchacho una formación PRIista completamente ahora milita en el PRD sin embargo tiene una ventaja el senador Zoe está haciendo talacha está haciendo talacha partidista o sea en este momento él está en una posición digamos privilegiada y podía sentarse como lo hizo en su momento pues Rubén Velásquez cuando fue senador por el PRD pues sentarse allá en la Ciudad de México a tomar café a desayunar a construir sus amistades sus relaciones sin embargo esta es una de las características del senador pues está haciendo talacha junto con Chucho con Jesús Ortega están recorriendo el sur sureste y están fundamentalmente trabajando para fortalecer al PRD y eso me parece importante otra cosa sería que estuviera en la Ciudad de México pues allá perdido entre los en las decenas de senadores pues bien cómodamente instalado pero olvidándose de que hay que hacer talacha pero aquí aquí lo necesita trabajo de organización pero también hay que hay que aceptar que eso es una persona culta yo lo he visto a través de los escritos porque es escritor también sí escribe usted también es comentarista de información sí pero aquí vamos o sea él en estos momentos su principal compromiso es ser senador de Chiapas así es allá por el PRD pero ojalá y le den prioridad a eso y no a la talacha política de la cual tú te estás refiriendo pero es importante porque fíjate que esto tiene que ver con la renovación de la dirigencia del PRD estatal estoy de acuerdo este 20 de enero este 20 de enero si tienen suerte los PRDistas pero si hablamos de Soe Robledo verá haciendo talacha es el delegado del PRD en Chiapas bueno sí pero lo más importante es la actitud Alvores Gleason es senador de la república por el PRI y presidente estatal del PRI o sea vamos a cuál le vas a dar mayor importancia bueno los dos tienen su importancia dependiendo la naturaleza de las cosas de que estemos hablando pero en este momento Soe tiene el senador Soe Robledo tiene una posición estratégica porque está colaborando contribuyendo a la construcción de acuerdos en Chiapas y híjole y eso es hablar hablar realmente de cosas pesadas ponerse de acuerdo con todas las tribus con todos los grupos PRDistas realmente requiere de mucha paciencia mucha inteligencia mucha habilidad y pues ahí es donde tendrá que probarse esa madera de líder esa formación familiar esa formación de estudios de cultura política que tiene el senador porque no es fácil Armando tú conoces cuántos grupos existen al interior del PRD y al exterior del PRD que también quieren influir en la designación de la nueva dirigencia entonces conciliar todos los intereses no va a ser algo sencillo si estás hablando de intereses políticos así es totalmente todos tienen intereses hasta él mismo tiene intereses por supuesto claro que sí por intereses está ahí pero hay una cosa muy importante que está siendo un poco más discreto que Álboros Gleason en el momento en que Álboros Gleason quita todos sus a todas sus estatus a todas sus sus fotografías sus espectaculares gigantes por todas las carreteras pero no se olvide doña Gloria que los futuros no es discreción perdón pero pero doña Gloria el mundo político actualmente se nutre de la mercadotecnia y estamos hablando también de la construcción de un proceso hacia el futuro sí pero aquí estamos hablando o sea pusimos de ejemplo tenemos a Luis Armando Margar también es un agente joven pero aquí estos dos jóvenes como es Álboros Gleason como es Zoé Robledo Álboros Gleason imagínate los recursos que tiene para hacer política él es el dirigente del PRI en Chiapas o sea todos los recursos que están a su disposición para hacer política ¿no? y aparte verá pues la posición que tiene como senador Zoé en estos momentos verá lo nombran delegado y yo creo que algún recurso va a tener porque el inútil y bandido de Luis Raquel Calimayor supuestamente verá presidente del PRD en el estado pues simple y sencillamente ese es un sirve para nada lo único que llegó a hacer al PRD en Chiapas en pleno proceso electoral fue a fracturarlo muy bien nos vamos a una segunda pausa si son tan amables usted escucha Chiapas a diario la escena global de la información regresamos en unos instantes restaurante Hong Kong ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar televisión con los mejores eventos internet inalámbrico amplio estacionamiento y área de juegos para niños te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200 restaurante Hong Kong una parte de China en Chiapas en el diario de Chiapas seguimos creando formas para llegar a ti descarga la aplicación escanea y listo te llevamos información oportuna y el mejor contenido diario de Chiapas evolucionamos pensando en ti toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio diario de Chiapas punto com en el diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales diario de Chiapas punto com siempre a la vanguardia deportes a diario lunes y viernes de once a doce con Dorian Jalil y Julio Natarén porque también estamos en la jugada diario de Chiapas somos los únicos en App Store nos acercamos más a ti descárganos noticias diario de Chiapas seguimos siempre a la vanguardia no busques más estamos en las mejores tiendas de autoservicios farmacias del ahorro tiendas extra y Oxxo diario de Chiapas la verdad impresa grandes noticias en internet diario de Chiapas diario de Chiapas siempre a la vanguardia con expertos en periodismo digital profesionales trabajando para llegar a tus manos somos la gran familia del diario de Chiapas restaurante Hong Kong ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong con atención de primera clase contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar televisión con los mejores eventos internet inalámbrico amplio estacionamiento y área de juegos para niños te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200 restaurante Hong Kong una parte de China en Chiapas información oportuna y el mejor contenido diario de Chiapas evolucionamos pensando en ti su opinión nos interesa dudas sugerencias y comentarios llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las extensiones 106 107 y 124 continuamos pues les agradecemos les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien informado y tengo en la línea ya a mi compañera Guadalupe Citalán hola que tal muy buenas tardes en cabina y en la audiencia de Chiapas a diario para informarles que este martes concluyó la campaña anual intensa en el Instituto Federal Electoral será el día de mañana el miércoles que iniciará la campaña permanente en los 47 módulos que mantiene el IFE en el estado de Chiapas por lo que invitan a los chiapanecos a que transmiten o actualicen su credencial de elector ya que es importante tener en regla este documento para Chiapas a diario Guadalupe Citalán muchas gracias Lupita muchas gracias Lupita y vamos ya con el reporte que tiene mi compañera Perlita Cibaja muchas gracias muy buenas tardes saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y allá en cabina y bueno pues les comento que el titular de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado Manuel Sobrino se reunió con empresarios de la localidad en una sesión de presentación en la que el punto medular fue pues comenzar a mantener una relación vinculatoria con los diversos rubros productivos de la entidad que tienen que ver con la cuestión laboral entre ellos el turístico de restaurantes alimentos hotelería entre otros del Estado de Chiapas durante esta reunión el Secretario del Trabajo dio a conocer que una de las vertientes principales en las que se abocará en cuanto a este trabajo de vinculación con los empresarios es la capacitación especialmente en temas tan sensibles como la reforma laboral recién aprobada mi reporte del momento para Chiapas a diario muchas gracias muchas gracias perlita y vamos con el reporte que nos tiene mi compañero edén gómez que tal buenas tardes a la auditoría de Chiapas a diario informarles que bueno la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que pues bueno en el cierre de lo que fue el 2012 e inicio de este año se han multado por lo menos ocho casas de empeño en el Estado de Chiapas considerando que han presentado diversas irregularidades al no respetar los convenios que mantienen con los usuarios de estos establecimientos en este sentido Cecilia Franco Zapata señaló que haciendo pues un recorrido en las más de cincuenta casas de empeño con sus correspondientes sucursales que en total hacen ciento cuarenta y cuatro tanto en todas las zonas del Estado pues bueno se han mantenido diversos operativos en donde afortunadamente se han pues brindado garantías a los usuarios al respecto señaló que pues ocho de estas casas de empeño han sido sancionadas con multas que van de los veinte a los cien mil pesos y esto pues bueno no cumplir con algunas determinaciones también pues bueno informó que en el dos mil doce se cierra de manera positiva por prácticamente los montos recuperados en favor de los usuarios en esto abarca tanto casas de empeño y algunas otras quejas que se reciben en la Profeco así en un total de más de doce millones seiscientos treinta y dos mil pesos esto en montos recuperados por la dependencia federal por otra parte también es importante señalar que en lo que respecta a las multas aplicadas a diversos establecimientos por alguna falta en contra de los usuarios pues bueno se han aplicado por lo menos dos millones ochocientos mil pesos en multas esto durante el dos mil doce con esto pues bueno señala la delegada de la Profeco que mantienen actividades con el fin de proteger las garantías de los usuarios esto considerando que se brindan más o se atienden prácticamente más de tres mil trescientas sesenta conciliaciones al año es así como la Profeco realiza aplica sanciones y esto por violadas garantías de los consumidores de esa manera Cecilia Franco Zapata señaló que este dos mil trece brindarán esta misma atención obviamente considerando que esperan una mejor mejor aplicación de la ley y sobre todo pues bueno mayor cultura de los consumidores ante la denuncia hasta aquí mi informe muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias y vaya vaya hasta que Profeco hizo algo porque todo el tiempo hace sus operativos y no agarra a nadie ¿no? y ahora dice que por lo menos fueron sancionadas ocho casas de empeño bueno pues yo en lo particular soy un crítico ¿verdad? sobre que el Profeco aquí en Chiapas no hace nada está pero ahora pues reconozco que al menos ya fue ya sancionó a algunas empresas de casas de empeño dice aquí ¿verdad? ocho casas de empeño bueno pues va también lo reconozco y nos vamos ya rápido con mi compañero Francisco Javier Mendoza ¿verdad? que nos tiene ya el reporte porque él está allá en en Chiapa de Corzo ahora que es el el día que salen todos los parachicos el primer día que salen todos los parachicos y vamos con el reporte ya por favor hola que tal muy buenas tardes buenas tardes a la mesa de redacción de Chiapas a diario bien estamos ubicados en estos momentos en lo que es el municipio de Chiapa de Corzo pues ya tenemos la salida precisamente de los parachicos desde hace ya un par de horas que están danzando en las calles a partir del mediodía pues llegaron ya a la iglesia de San Sebastián a dar las gracias y de ahí comenzaron las festividades de los parachicos en su interminable ir y venir en cuadras de todo el pueblo chapacorseño después de las demandas los parachicos hacen un cúmulo en el interior pegado a San Antonio Abad en donde comienzan el desfile de máscaras agraciadas para el mismo ser celestial Guadalupe Rubicel López Nigenda patrón de los parachicos dijo que cada uno de los testimonios vividos es una experiencia personal cada danza se debe vivir como un proyecto de vida que jamás se reemplazará dijo no enfocamos las grandes actitudes comentó sino que el patrón que va entre las cadenas humanas pues está amenizada por el pito y la tambora gran vuelco se tiene y jolgorio entre todos los chapacorseños niños y niñas vestidas de chapacorseños de chiapanecas pues se encuentran en las calles en estos momentos comentan que la actividad del patrón actual es de 13 años 12 años por lo que indicó que las actitudes y las actividades de los parachicos deben tener en esta fiesta de enero es muy pero muy grande vamos a estar al pendiente ya inició la feria la fiesta en estos momentos pues están dando ya los últimos retoques algunas casas se encuentran esperando a que se dé la comida la tradicional comida pepita con tazajo en las calles para recibir a los parachicos bueno pues esta es la información cualquier cosa voy a estar al pendiente desde aquí desde Chiapuay un abrazo muchas gracias muchas gracias Francisco Javier que envidia verá nosotros saliendo de aquí nos vamos a ir a Chiapas de Corzo por supuesto verdad este vamos a ir a darnos una vuelta allá y este ya antes de terminar para tenemos ya nuestra editorial verá a cargo ahora del maestro Daniel Rubín saludo al auditorio de Chiapas a diario al igual que a don Armando Chacón a la señora Gloria D'Amico al maestro Jorge Enrique y al licenciado Gerardo Toledo dentro de los grandes compromisos de Enrique Peña Nieto como presidente de México tiene como prioridad la seguridad y la justicia y tres de sus compromisos sobre esta materia son establecer un programa de prevención contra el delito promulgar a la ley de protección a las víctimas promover la aprobación de un solo código penal para todos los estados con este firme compromiso el miércoles 9 de enero de 2013 el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas dicha ley consta de 189 artículos divididos en 10 títulos y entrará en vigor en 30 días esta ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y de los tres poderes constitucionales así como a cualquier oficina dependencia organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas a proporcionar ayuda asistencia o reparación integral en mi opinión dicha ley tiene aún claro oscuros pero es perfectible pues no basta con la simple aprobación de la ley para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos pues se requiere de un enorme compromiso por parte del gobierno federal estatal y municipal para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia esta es mi opinión y soy Daniel Rubín nos oímos pronto en Chiapas a diario muchas gracias muchas gracias maestro Daniel Rubín muchas gracias por su editorial y antes de despedirnos ya por último tenemos una entrevista que realizó ayer mi compañera Guadalupe Citalán a don Rafael verá allá directo directo en Comitán porque pues él tiene un programa de quinoterapia verá se los dejo la entrevista y les agradecemos anticipadamente que nos hayan acompañado este día a nombre de don Gerardo Toledo del maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar y de doña Gloria de Amico servidor hermano Chacón Ramírez Corzo le da las gracias mire el servicio va a ser de que hay que enseñar a niños con discapacidades diferentes y gente que guste aprender a montar señorita y caballos que quieren traer aquí al club a enseñar a la alta escuela la alta escuela caballos de baile o caballos charros también obviamente van a contar con el personal calificado para esas actividades sí señorita por eso ahorita mi personal se está capacitando para poder brindar todos estos servicios a los niños con capacidades diferentes y yo soy el educador de caballos yo los enseño a bailar los arro a la alta escuela y les doy rimachar ¿cuántas personas van a laborar en la escuela y a cuántos niños o cuántas personas más o menos ustedes pueden brindarle el servicio? mire en la escuela gente capacitada va a haber alrededor de cuatro o cinco personas y niños pues niños pueden venir desde cinco o diez niños al día el costo que tiene para el público pues el costo les vamos a brindar un costo muy bajo más que nada lo que queremos es apoyar a los niños discapacitados más que nada pues que ellos cooperen con lo que la gente pueda ayudarnos para alimentación de los animales ¿serán cooperaciones voluntarias entonces? sí señorita voluntaria algunos estudios han precisado que sí existen beneficios con la equinoterapia por ejemplo con niños con autismo en el caso de los padres ¿cómo se les va a informar o se les va a dar a conocer este tipo de servicios y los beneficios que tiene para sus hijos con capacidades diferentes? pues a los padres les vamos a dar también un tipo de terapia señorita y que los padres también nos ayuden con los niños para que el niño se sienta más en confianza y ayudarles tanto a los niños como a los papás ¿es la única escuela que se tiene conocimiento aquí en el estado? pues no señorita porque tengo conocimientos que en Villa de las Rosas ya hay uno en Tapachula me parece que también hay gente trabajando con niños y aquí en Comitán pues yo creo que aquí en Comitán sería la primera escuela ¿en la zona fronteriza no había ese tipo de servicios para los niños? la verdad señorita me parece que no ok bueno pues este es un gran esfuerzo que está haciendo el doctor Rafael Ramírez ¿verdad? para tener un programa de quinoterapia de caballos ¿verdad? para ayudar y atender a niños discapacitados entonces esto es reconocemos ese esfuerzo está haciendo don Rafael Ramírez ¿verdad? allá en Comitán para tener este programa de quinoterapia y a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado este día 15 de enero del 2013 muchas gracias buen provecho buenas tardes esto fue Chiapas a Diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario la escena global de la información ¡Gracias!